Yo sigo queriendo, yo sigo queriendo En esos puestecitos para comer No, ahí no es pasadera, si es pasadera A la virga, puta cholo Karim León Es el que lo escribió o que? No, lo que pasa es que esta canción la grabó este grupo Arranque Entonces el grupo ese se deshizo Entonces él ahí era el vocalista Entonces al momento que el grupo ese se deshizo El grupo corrector nos concede los derechos Para que ustedes la canten Entonces la sacamos nosotros Y después también la lanzó Él En redes Ah, pero él no le escribió? No, no, no O sea, él que era del grupo Arranque La graba y él era el vocalista Exactamente, pero el grupo ese se deshizo La historia está ahorita detrás de la canción Exactamente Hay otro éxito que los hizo Machines El otro año fue la de... Buenas tardes ¿A dónde vamos? Dora, Dora, ¿a dónde vamos Dora? Aquí le va Dora, Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora 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 Este, acuérdate que está la casita en la esquina Allá Vamos a la escuela del monguis a la persona que nos gusta a la persona que amamos a la que le entregamos la quinsala con todo compadre con todo y aborre tranquilo a estos mandalones a ver, pero eso se como quiere porque estoy en el Chiquichoco es que como el chiquichoco es que como el chiquichoco es que como el chiquichoco siento que arranco la carretera mientras que casi se desparpaja pero pura madre se me raja cuéntale, cuéntale cuéntale, cuéntale no, no me gustan no, no me gustan esa la ponía el verduras a madre a la otra se subía su chiquichorañorcinta y los dos que son tercera y cuarta grita chiquichando su rodilla a ver, aquí la voy a escuchar algo que no sabes es que él toca la tarola y al mismo tiempo está con la segunda voz no, 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 no porque a uno les paga nada más por la tarola, ¿no? y a otros por ser la segunda voz no, yo soy buena gente yo lo doy por el top tengo que mantenerme perdida yo pendejo yo no yo no, yo le saco la vuelta no, 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 no no, no, no no, no no wow eso más de qué es, un mercado o qué? Oh, ¿es de charmecería o qué? ¿Puedo decirlo? Sí. Ya te siguen, ¿no?